Bueno, esto es un vídeo tutorial de cómo hacer de forma sencilla y con programa, usando el programa que es gratuito PitcherNaut, ¿vale? Vamos a hacer una fotografía HDR del torrango dinámico partiendo de estas tres fotografías que previamente hemos tomado, ¿vale? Vale, esta fotografía, vamos a ver la vista previa, a ver, perfecto, esta fotografía sería la que tiene una exposición correcta, la que al momento de hacer la foto, el fotómetro nos indicaba que estaba justo en el centro. Esta sería la fotografía subexpuesta y esta sería la fotografía sobreexpuesta. Bueno, pues ¿qué es interesante aquí de cada foto? Pues aquí, por ejemplo, se ven bastante bien los edificios, esta parte del cielo, ¿vale? El cielo se ve bastante bien, aunque por ejemplo en esta que está subexpuesta es donde más vamos a apreciar todas las tonalidades que tienen las nubes del cielo. Y luego para finalizar tenemos esta foto en la que de aquí, lo que seguramente va a coger el programa va a ser todo lo que es la parte de abajo y el edificio, que es lo que en las otras tres fotos, o sea, en las otras dos fotos no se veía tan bien. Bien, pues bien, lo que vamos a hacer primero es descargarnos el PitcherNaut, que está, o sea, no sé internet, os voy a decir dónde está, yo lo tengo instalado, pero voy a decir cómo va. En buscador de Google ponéis PitcherNaut. Y mira, directamente me pone, me saca la página. Es esta www.pitcherNaut.de, ¿vale? Entonces iremos aquí a Download y dentro de Download iremos aquí, de estas dos en inglés, en la versión en inglés. Y luego aquí una vez más le tenemos que decir inglés y decirle exactamente qué bits tiene nuestro sistema, si es 64 de 32. ¿Cómo podemos saber eso? Aquí. Vamos a Equipo, botón derecho sobre Equipo y decir Propiedades. Y aquí es donde veremos si el sistema operativo es de 64 de 32. Esto es importante, porque si en un sistema de 32 ponemos el programa de 64, seguramente no va a funcionar, ¿vale? Bueno, pues nos bajaríamos este. Si por ejemplo tuviéramos el sistema de 32 bits, le daríamos aquí, lo empezaría a descargar y una vez que se ha descargado, iríamos a este archivo que se ha descargado y lo ejecutaríamos. En este caso ya lo tengo instalado, luego no lo vamos a hacer. Muy bien, vamos a abrir el programa. Es este, PitcherNaut 3.2, su icono es un patito. Y lo que vamos a hacer ahora es arrastrar estas tres fotos al programa. Muy bien. Aquí ya nos vienen estas tres fotos que tenemos y tenemos que indicarle en este apartado cuántos puntos hacia la sub-exposición hemos llevado en la foto de esta sub-expuesta y cuántos puntos hacia la sub-exposición hemos llevado en la foto de esta sub-expuesta, que sería esta de aquí. Es decir, que la que está correcta se quedaría en 0, que es la 1, 3, 3, 6. La que está sub-expuesta en 1, 3, 3, 7. Vamos a ponerla aquí, menos 2. Y la que está sobre-expuesta, que es la 1, 3, 3, 8, vamos a darle más 2. Vamos a darle más 2. Muy bien. Aquí tenemos una serie de opciones que os voy a contar un poquito lo que es. Esto lo que hace es corregir la exposición. Esto sí lo vamos a dejar dado. Esto es para alinearlas, por si las fotos no son exactamente idénticas, para que nos la alinee y que no queden como los bordes raros porque no estaban igual las fotos. Vamos a decirle que sí. El Ghost Removile es una opción que es para que nos quite el efecto Ghost de las fotos, que es cuando en nuestras tres tomas ha habido un elemento que ha pasado y entonces en las tres tomas están sitios distintos, o a lo mejor está en una de ellas y en el resto no. Entonces lo que va a hacer es quitarlo. Esto tiene sentido, por ejemplo, en una foto de alto rango dinámico, o por ejemplo, se ha pasado alguien andando al hacer la foto, o un pájaro, cualquier cosa, lo podríamos darle y lo quitaría. En nuestro caso, las tres tomas son iguales y no va a haber ningún problema. Y el balanceo de color, que bueno, vamos a darle que sí. Y ahora ya con esto, esto vamos a dejar tal como está, le vamos a dar OK, y ya está empezando a trabajar el programa. Lo vemos aquí. Está haciendo, primero está estimando el brillo, los canales, bueno, está haciendo una serie de funciones. Entonces, cuando termine, veremos el resultado. Este es el resultado que nos he sacado. Esto ya es una foto de alto rango dinámico, porque vemos todos los elementos bien en toda la foto, cosa que en ninguna de las otras tres veíamos, ni en la correctamente expuesta, ni en la subexpuesta, ni en la sobreexpuesta. Teníamos todas estas posibilidades de grises y de color. Aún así, para cambiar el resultado, también podemos ir aquí, a Tone Mapping, al remapeo de tonos. Y aquí vamos a poder sacar cosas distintas. Por ejemplo, en este caso, yo casi me quedaría más con esta opción. Un poquito más de luz, quizá. Ahí. Hay varias. En cada una de estas tenemos la forma bilateral, exposura, adaptatilogarítmic y protoreceptor. Y luego, en cada una que le daremos, aparte de que cambia la imagen, podremos cambiar distintas cosas. Por ejemplo, en este caso, nos permitiría estos cambios. Voy a quitar saturación. Nos dejaría distintos cambios. Que, bueno, cuando estemos como nos gusta, pues ya le daremos OK. Y una vez que ya la tenemos la foto, vamos a exportarla, salvándola como Save As. En escritorio. Vamos a ponerle un nombre. Primero, cambiar la extensión. Vamos a dejarla como JPG. Y del nombre, vamos a dejarla como, por ejemplo, HDR. Vale. Guardar. Y calidad, o sea, calidad siempre al máximo. OK. Muy bien. Vamos a cerrar. Hacemos el programa y vamos a ver el resultado que tenemos, que está aquí. Vemos que tenemos la foto correctamente expuesta. Esta sería la correctamente expuesta. Con así ya veis que todo esto se queda muy oscuro. Esta sería la sub-expuesta. Esta sería la sobre-expuesta. Y esta sería la HDR, que como vemos está todo correctamente expuesto. Aún así, para darle ese efecto más dramático, que vemos muchas veces, en muchas fotos HDR, vamos a irnos al Photoshop y ahora es cuando ya sí que vamos a usar el ajuste tonos HDR. Es un modo que no es aconsejable. En principio hace cosas un poco feas cuando se parte de una foto que no es HDR. Pero cuando ya tenemos una que es la base, que la hemos sacado más del programa este de PictureNaut, ahora nos vamos a Photoshop y ahora sí que ese ajuste, ese ajuste de HDR puede quedar algo interesante. Y ya vamos a poder terminar de darle ese efecto fuerte, ese efecto potente que vemos en muchas fotografías. Y que se puede alcanzar con programas profesionales, pero nosotros como no lo hemos usado, pues vamos a tener que recurrir a este. Edición, no, perdón, imagen, ajustes, tonos HDR. Nos da esta opción de primeras, que es un poco fea, pero bueno, vamos a ir cambiando cositas. Vamos a poder cambiar la intensidad, por ejemplo. En los tonos HDR a mí me suele gustar que se vean bastante los detalles. Ahí, se vean con fuerza los detalles. Aquí hay un montón de opciones que se le va a ir tocando hasta que veáis que queda como os gusta. Este efecto de aquí hay que tener cuidado porque suele quedar bastante feo, que es como este resplandor que hay en los objetos. Entonces, aquí es donde vamos a poder un poco solucionarlo, de no poner el cielo ni demasiado oscuro, donde se vería muchísimo, ni tampoco demasiado claro, donde también se vería. Entonces vamos a dejarlo en un término medio, donde parece que menos se nota. Vamos a poner el color. Venga, vamos a dejarlo así. Ok. Ya lo está haciendo la foto HDR, ya la tendríamos. La hemos vuelto a retocar con estos ajustes. Y ahora, pues como cualquier otra foto, podríamos volver a tocar el tipo contraste, por ejemplo. Podríamos tocar un poco ahora lo que quisiéramos. O oscurecer el cielo ahora, que yo lo haría con esta opción, con la opción herramienta sub-exponer, con un pincel grande, dureza siempre a cero. Y ahora este cielo lo podremos oscurecer, que le suele dar como ese tono más dramático a los cielos. Y ya tenemos una foto HDR perfecta, que hemos hecho, hemos realizado con un programa gratis, a partir de tres fotos, tres exposiciones distintas. Y hay que tener muy en cuenta, y esto es importante, que es que cuando hacemos estas fotos, que si la foto bien expuesta nos hemos ido a la sub-exposición aquí, pues luego en el programa tenemos que indicar menos dos. Y si damos aquí, más dos. Siempre con coherencia. También lo podemos hacer con un punto. Es decir, darle primero menos uno, hacerlo aquí. Y luego se la indicaría en el programa, en el pitchernal, que esta se hizo con menos uno, y luego vamos a irnos aquí a hacerlo con más uno. Pero siempre uno, uno, o dos, dos. Dos, dos. O tres, tres. Pero en principio nunca lo vamos a hacer sub-exponiendo dos puntos y luego subiendo uno. ¿Vale? Siempre cero, y lo que nos vayamos a la izquierda y a la derecha lo mismo. Y bueno, espero que nos haya servido. Vamos a ver el resultado final. Vamos a guardar esta foto. Vamos a guardar. ¿Ok? Vamos a ver el resultado que tenemos. Esa es la foto de la SDR. Tenemos por un lado la correcta respuesta, sub-expuesta, sobre-expuesta y alto rango dinámico. Tenemos que es una foto bastante impresionante y aunque en algún momento nos cansamos de ellas, pero de primera es no saber un mundo de posibilidades. Si las fotos de contraluz, atardeceres, paisajes en general, bueno, eso sí.